Y fue el cumpleaños de una pionera de las radios Miami a la que muchos conocen como la reina de la noche. Se trata de Marta Flores. Tatiana Riquelme estuvo con ella y un grupo de amigos que la visitaron en los estudios de la emisora Radio Mambí para transmitirle su cariño. ¡Feliz cumpleaños a ti! Marta llegó a Miami el 17 de enero de 1959 y con el sueño de volver a Cuba que aún mantiene vivo, no ha dejado de hablar cada noche de su tierra. Soy una cubana que tiene 55 años de exilio y lo único que aspiro es que Dios me dé salud para volver a mi patria y espero que cuando yo tenga esa oportunidad, debe Martí me vuelva a acompañar. Marta siempre llevaba su cubanía bien alto, siempre ha sido una cubana que ha luchado mucho por nuestra comunidad. Mi papá en el cielo era muy allegado a Marta, se querían mucho y creo que esta noche también estoy aquí representándolo a él. Marta, cantante, actriz, periodista, ha sido vocera de causas nobles y justas. Y siempre le ha abierto sus micrófonos a los representantes del pueblo para que expongan los temas que afectan a la comunidad dentro y fuera de la isla. A través de su radioprograma ella defendió mucho a nuestros exilados que estaban llegando aquí. Ella fue la que se ocupó de hablar con los gobiernos, abrir puertas como hizo siempre, que la admiramos mucho porque toda su labor aquí ha sido para defender a su comunidad. Lo vas a ver con todos los amigos que están pasando por aquí, que están deseándole lo mejor. Y de verdad que se lo ha ganado, se lo ha ganado porque por muchos, muchos años, de verdad que Marta ha ayudado a muchas personas. A las personas mayores, a los niños y a los animalitos también. Se pierde un gato, llaman a Marta Flores, se pierde cualquier cosa, cualquier gestión que haya que hacer en la ciudad, pues Marta Flores siempre en su programa toma la batuta. Y es importante que uno sea un ser humano grandioso, muy buen ser humano, muy cariñosa. Trabajamos juntos, yo trabajo en la parte técnica, ella trabaja al aire. Y pues llevo muchos años trabajando con una dama tan importante como es Marta Flores. Realmente yo quería mucho a Carlos Prioso. Le ofrece sus micrófonos a la democracia, a todo el mundo. Marta Flores es un caso que se da un poco en la historia y yo pues sencillamente no puedo negar el cariño que me une a ella. Así es que yo le deseo a Marta unos años inmensos de mucha salud y de felicidad para que siga trayéndole tantos momentos agradables a tantas personas que la escuchan en la noche. Tatiana Riquelme, Martín Noticias. Muchas felicidades a esa gran reina de la radio. Definitivamente una voz hermosa y potente en la radio de Miami. Muchas felicidades.